Hola chicos y chicos como están bienvenidos a su canal es de uñas y más este es el segundo diseño de nuestro maratón de san valentín la verdad es que mil mil gracias por su apoyo recuerden que ustedes me apoyan demasiado dándole like compartiéndolo comentando al momento del estreno y bueno aunque no sea el estreno después lo pueden volver a ver y pueden comentar eso me ayuda demasiado y bueno ahora les traigo este diseño que es en un tamaño mucho más pequeño es un tamaño o un largo más de salón es algo que fácilmente nos podrían pedir en el salón también sé que es un diseño muy sencillo pero no deja de ser bonito así que bueno aquí les traigo esta opción por si ustedes también estaban buscando como que algo muy clásico siento que esto es clásico pero bonito aquí como pueden ver pues no voy a estar preparando mis uñas naturales y es que así lo estuve haciendo con los demás diseños porque como ven pues yo hago los diseños en mi manita entonces estos diseños una vez que termino de grabarlos me retiro las uñas para poder continuar con el siguiente diseño obviamente éste no los grabé todos en el mismo día fueron con muchos días de anticipación y uno cada día o incluso pasaban un poquito más de días en lo que grababa el otro pero bueno éste no me preparé las uñas pero ustedes recuerden que deben de hacerlo de la manera correcta aquí estoy utilizando estos tips que son súper fáciles creo que en su tiempo les llamaban tips express porque bueno ya venían en un tamaño súper cortito que ya simplemente era como que nada más limar la punta porque traían luego unos cuantos filitos y era más que suficiente hoy en día ya los tips express los conocemos más como los full tip o los de soft gel es muy raro que encontremos como de estos que nada más vienen como en la puntita para hacer el french y estos tips yo los compré hace demasiados años creo que en otro vídeo ya les había comentado de estos tips pero son casi de cuando yo iniciaba en este bello arte de hecho ya está la tiendita donde los compré este ya tampoco está como decirlo pues si ya no existe ya no ya no los venden ya pues se esfumó la tiendita pero de verdad que estos tips si tú te dedicas a hacer uñas así como de salón y siempre te están pidiendo como que uñas bien cortitas si te recomendaría que buscaras este tipo de tips porque de verdad que son una hermosura son súper flexibles el tamaño pues súper cómodo aquí como pueden ver venían un poquito más anchitos pero ya una vez que yo los pegué les estuve dando como que una forma un poquito más almendrada para que no se viera tan ancho pero este la verdad que se trabajan súper bien ya después hasta el final el resultado final que ustedes lo van a poder ver me encantaron demasiado las uñas y ya estaba pensando en hacerme la otra manita pero dije no pues la verdad este no creo porque todavía tenía vídeos que hacer más aparte tenía por ahí un compromiso y dije no van a combinar con mi vestido entonces dije bueno ya será para otra ocasión pero la verdad es que a mí me gustaron demasiado y bueno aquí como pueden ver yo ya voy a empezar con la aplicación de acrílico aquí como yo voy a estar esmaltando estas uñas decidí irme por un acrílico cover también hubiera estado bien el acrílico cristal pero creo que me hubiera dado mejor opacidad con un acrílico cover entonces por eso lo hice de esta forma también como pueden ver yo no estuve limando la unión de la uña natural con el tip y sé que muchas personas lo hacen pero yo la verdad es un paso que me salto no siento que sea tan necesario a menos que vayamos a hacer no sé tal vez la uña cristalina o no sé ciertas técnicas que se requieran de ese paso pero de no ser así que no se vea el tip yo la verdad de ese paso me lo salto y no pasa nada como yo siempre se los he dicho chicas yo sé que ustedes se capacitan o ven vídeos de otras personas y esas personas les van a enseñar como las técnicas como que hay les funciona igual yo yo les estoy enseñando las formas o las técnicas que a mí me funcionan o pasos que simplemente no hago porque siento que no hacen diferencia pero el que los hagamos diferentes no quiere decir que los estemos haciendo mal cada persona hace y trabaja las cosas a su manera y está bien incluso si ustedes llegan a tomar el curso con algún maestro y les dijo el maestro en esa clase que se hacía de una forma si ustedes vuelven a tomar la clase con ese mismo maestro dentro de un año pues ya no va a ser lo mismo porque porque él también ya se capacitó él ya aprendió nuevas técnicas y todos nos estamos capacitando constantemente entonces pues ustedes no se aferren a que solo se hace de una forma y así se los enseñaron en esta vida hay que avanzar hay que progresar para poder tener buenos resultados y bueno aquí como pueden ver siempre me salto la parte de limado y es que este pues siento que esa es una parte muy repetitiva pero si ustedes les gustaría que les hiciera un vídeo sobre el limado de los tipos de limado para punta pues también me lo pueden hacer saber aquí en los comentarios y miren la verdad que así con el puro acrílico cover se veían súper bien las uñas ya tenía mucho tiempecito que ya no traía entonces cuando me las llego a ver así digo ay que bonitas se ven me las quiero dejar así pero pues recuerdo que tengo otras cosas que hacer y ya se me pasa y se da idea ya una vez que limpie perfectamente bien todas las uñas que ya retire todo el exceso de polvo tanto de arriba como de abajo ahora si procedo a adherir perdón a adherir procedo a esmaltar con gel y bueno aquí como pueden ver voy a estar utilizando un color rojo que obviamente es un clásico para esta temporada y esta tonalidad roja se me hace totalmente divina no es ni tan oscura ni tan fría o sea es como un rojo neutro que es un rojo que le va a cualquier tipo de piel así que este de verdad me encanta demasiado y como pueden ver con la primera pasadita que yo le estoy dando cubre súper bien aparte de que obviamente me está ayudando que la base es de un color más sólido pero aún así ustedes han visto en las reseñas de los geles de Madame Glam que con una capa es más que suficiente no importa si ustedes también quieren poner una segunda capa está bien ahora sí que es decisión de cada uno de nosotros pero la verdad que con una yo quedo muy conforme ahora últimamente lo que hago es que primero me esmalto el dedo pulgar y lo meto a lámpara por 60 segundos y ya después continúo con las demás uñitas y esto lo hago porque como ustedes saben el dedo pulgar como que tiende a pues estar de ladito obviamente es su postura natural entonces en muchas ocasiones si seguimos esmaltando pues el gel puede irse hacia área de piel y eso nos puede provocar un levantamiento de gel entonces ahora prefiero hacerlo así ya sea que inicie primero con los cuatro dedos y hasta el último el pulgar o primero el pulgar y después los cuatro dedos ahora sí que es indistintamente verdad y miren qué bonito color la verdad a mí me encantó demasiado este resultado este también siento que fue algo súper rápido de hacer así que si tú estás en tu salón y tienes este tipo de tips que son mucho más cortitos que ya nada más ni siquiera hay que cortarles este yo creo que en este diseño fácilmente te pudieras llevar hasta una hora hora y media dependiendo de tu habilidad pero pues también como saben mis chicas y chicos que vayan iniciando pues no se estresen es normal que ustedes vayan tardándose pero sí sería bueno empezar pues a ver qué cosas pueden saltarse qué cosas pueden ser más rápidas o cosas así ustedes ya con la práctica ustedes los van a saber y de verdad que ya con el tiempo van a agarrar esa experiencia aquí en el dedo de en medio lo que hice fue poner un poco de top este y voy con el mismo top antes de meterlo a lámpara a catalizar o a curar o a secar como ustedes lo quieran llamar este voy a estar adhiriendo estos acetatos rojos metálicos estos si los quiero acomodar un poquito mejor no quiero que vayan como que de lado de cabeza o así siento que así acomodadito se van a ver mucho mejor y como les digo con el mismo top lo voy a estar adhiriendo entonces trato también de ponerlos en lugares estratégicos donde no queden como que la puntita o un pedacito así como que flotando que se adhieran bien a la uña por eso hago este movimiento como que de verlo de así enfrente o como de profundidad no sé por ahí en alguna ocasión en un curso que vi me dijeron que si yo veía así la uña como que de frente era como profundidad no sé algo así entonces bueno ya que me fijé que estuvieran bien posicionados todos los corazoncitos ahora sí metía lámpara y ya quedaron súper bien adheridos ahora sí que ya después de que salen de lámpara y los queremos proteger ya sea que ustedes pongan un gel de construcción o un gel mucho más denso como para encapsularlos pero yo con el mismo top que tengo o con el que le di el brillo a todas mis uñas con ese mismo encapsule y la verdad que me fue súper bien y ya por último en este dedo voy a estar poniendo un corazoncito que son estos que también están mucho de moda junto con los moños coquet este son estos corazoncitos de plástico que son hechos como de media perla y adentro le puse un cristal de corazón rojo así que la verdad este diseño es súper express súper rápido bien bonito de hacer y obviamente le podemos sacar mucho jugo o más bien podemos cobrar de una manera buena este diseño porque está súper bonito se ve divertido jovial y el color rojo pues es un clásico así que bueno déjenme aquí en los comentarios qué les pareció este diseño si ustedes lo harían y también si ustedes me quieren enseñar sus diseños que han hecho en esta temporada vayan a seguirme en mis otras redes sociales y compártenmelo y así termina este diseño gracias por verme gracias por oírme y nos vemos mañana con un siguiente vídeo bye